Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a otro video con otra actualización del tiempo tropical, esta vez correspondiente al 11 de noviembre del año 2024. Bien, hace menos de 24 horas te estaba diciendo que en el mapa, en la perspectiva del tiempo tropical, pues no se apreciaba absolutamente nada que fuera de preocupación, ya que los modelos estaban viendo un sistema a muy largo plazo que se estaba extendiendo y el cual no tenía mucho, como que mucho soporte del resto de los modelos de pronósticos. Bueno, para que tengan una idea de lo cambiante que resulta la atmósfera, en menos de 30 minutos que yo había publicado ese video, salió una actualización del Centro Nacional de Huracanes en la cual comenzaron a marcar esta área que te estoy sombreando acá, esta área que corresponde con una onda tropical que viene avanzando desde el Océano Atlántico. Y sí, estamos a 11 de noviembre y no debería estar sucediendo esto, pero bueno, dentro de una temporada ciclónica atípica como esta, todo puede suceder. Estoy actualizando el mapa a ver si se actualiza ahora mientras estoy haciendo la transmisión. Bien, este sistema, esta onda tropical va a ser de mucho interés para Cuba y la Florida en los próximos días y lo vas a descubrir aquí en este video. Así que, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para, si quieres estar enterado de este tipo de eventos, no te pierdas ningún tipo de video. Activa las notificaciones para que YouTube te deje saber cuando estoy publicando un video. Y bueno, compártelo y coméntame desde dónde es que me estás viendo y así puedo saber una forma más exacta para predecir cuál será el tiempo en tu área. Bien, vamos a estar con el video y con la explicación. Para los próximos 48 horas, la probabilidad de este sistema es baja, como pueden ver, solamente un 10%. Sin embargo, si nos vamos al pronóstico, para los próximos 7 días, vemos que aumenta la probabilidad de formación a un 50%. Y ha estado aumentando desde el día de ayer que salió, salió con 30%, después lo aumentaron a 40% y lo aumentaron a 50%. Y como pueden apreciar acá, tenemos que el sistema está localizado al sur de la Española y se mueve hacia el oeste. Y se va a encontrar en esta área. Y si se recuerdan bien, por acá fue que surgió Rafael. Por acá va a estar el sistema. Y vamos a ver qué es lo que va a estar pasando con él y por qué es de tanto interés para Cuba y también para la península de la Florida. Vamos a echarle un vistazo al sistema. Aquí lo tenemos localizado. Vamos a utilizar un color contraste con respecto al que tenemos actualmente en la imagen. Y vean aquí la numerosa cantidad de nublados que acompaña a este sistema, donde se va a estar formando una zona de bajas presiones en las próximas 24 horas. La cantidad de nublados sin estabilidad, lluvias que está aportando a la Española y no solamente a la Española, sino a Haití, es considerable y es bastante fuerte. Vean cómo incluso algunos nublados han estado cruzando cerca de Kingston, Jamaica también, durante el día de hoy. Toda esta situación se va a ir trasladando. También vemos nublados que están dejando ya a la isla de Puerto Rico, que continúa avanzando hacia la zona occidental de la República Dominicana. En Haití vemos también algunos nublados que persisten en la zona oriental, donde tuvimos un sismo en la tarde de ayer, un sismo precursor y un sismo principal. Bien, toda esta situación se va a ir trasladando hacia el oeste para localizarse aproximadamente sobre esta área. Y aquí en esta zona, el sistema va a estar oscilando, aproximadamente moviéndose de este a oeste y posteriormente de oeste a este nuevamente, oscilando y bloqueado por un anticiclón continental que va a estar localizado al norte. ¿Y qué es lo que va a pasar o qué es lo que se espera que pase con este sistema? Pues que una vez que descienda un frente frío, del cual vamos a hablar al final del vídeo y el cual va a estar dando un refrescamiento en las temperaturas, pues una vez que él logre engancharse, por así decirlo, en el frente frío, pues hay varios modelos de trayectoria. Hay un modelo de trayectoria que lo cruza por el canal de Yucatán y lo gira hacia la península de la Florida. Hay otro modelo de trayectoria que lo ubica un poco más en el mar Caribe al suroeste de Jamaica y lo cruza sobre la región occidental de Cuba. Y hay otras salidas de modelo que lo dan directamente cruzando sobre la zona centro-occidental de Cuba, lo cual pues es absolutamente un problema, ya que tuvimos a Rafael afectando la zona occidental de Cuba, la zona central y con fuertes lluvias la zona oriental del país. Independientemente de todo, para las próximas 24, 48 horas se esperan abundantes precipitaciones en la zona oriental de Cuba, especialmente Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, también en Holguín, que se irán trasladando a las Tunas y a Camagüey. Vamos a seguir con el orden lógico del vídeo y para el análisis te voy a estar enseñando y quiero que te fijes en esta rotación que hay acá. Esto es una baja fría, que no es más que una baja localizada en la altura que no se representa en la superficie. ¿Y por qué les estoy hablando de esta baja fría? Porque más adelante te voy a estar mostrando la cizalladura en toda esta zona y está precisamente incentivada por esa baja fría que se encuentra localizada en los mares al suroeste de la isla de la juventud. Continuando con el análisis, vamos a ver los modelos de pronóstico y vamos a ver el GFS. ¿Qué es lo que da el GFS? Mírenlo acá. Aquí tenemos el sistema. Mírenlo aquí, localizado aproximadamente en esta zona. Vean cómo se forma y se mantiene bloqueado por esta potente zona de altas presiones que sencillamente no lo deja moverse hacia el norte. Por tanto, él se queda oscilando aproximadamente en esta zona. Él se queda ahí oscilando prácticamente detenido y vean las presiones 990 hectopascales. Esto es una tormenta tropical fuerte, casi que un huracán. Continuando entonces con el modelo, vean cómo se mantiene oscilando y ya comienza a subir. La alta se retira y empieza a darle paso al sistema. Vean cómo cruza bien cerca de Cozumel en la península de Yucatán. Entre la península de Yucatán y la zona occidental de Cuba, se pega prácticamente a la costa norte. Continúa su avance y miren dónde se encuentra localizada, supuestamente con 968 hectopascales al este de la ciudad de Miami, con toda la circulación en la zona del sur de la península de la Florida. Obviamente esto es una solución, esto es una solución, pero es un escenario extremadamente peligroso porque vean nuevamente afectación a los territorios que ya sufrieron daños por el huracán Rafael y los cuales todavía no se han recuperado. Esto es una solución, pero no deja de ser algo interesante, muy interesante, que ya está cobrando fuerza y que el Centro Nacional de Huracanes ha marcado. Y no solamente que ha marcado, sino que le ha aumentado las probabilidades de formación rápidamente en las últimas horas. Desde que se formó, en menos de 24 horas ya ha subido un 20% para los próximos 7 días. Así que esto es lo que tenemos con base al modelo GFS. El modelo europeo, vamos a verlo. Miren cómo tiene el sistema, tiene mucha inestabilidad. Y miren acá también el sistema. El alcance del modelo europeo no es tan largo como el del GFS, pero aquí tenemos la zona de bajas presiones formada y localizada en un área similar a la que la da el GFS. Y el modelo CMC también observa de una forma distinta, también observa alguna situación, pero los dos modelos principales, el europeo y el GFS, están viendo esta situación. Si nos vamos al satélite simulado, vean la onda tropical en su avance hacia el área del sur de Cuba. Vean todos los nublados con las lluvias que les estaba hablando en Haití, el sur de la zona oriental de Cuba y también sobre Jamaica. Avanzamos en el tiempo y vean que es un área muy amplia que incluso abarca hasta Costa Rica y Panamá. Sigue avanzando el sistema, aquí obtiene mucha más nubosidad y aquí ya estaría formada nuestra zona de bajas presiones. Y vean cómo comienza a oscilar y se mantiene ahí esperando. ¿Qué está esperando? Sencillamente esto. Aquí tenemos el borde del anticiclón y ese borde de ese anticiclón es el que nos permite por el momento que nuestro sistema avance hacia el norte. Sencillamente nuestro sistema tiene que mantenerse esperando que el anticiclón le ceda el paso para entonces poder avanzar en dirección norte. Y eso es lo que estamos viendo. Esa es la predicción ahora mismo 11 de noviembre de 2024, aproximadamente a las 4 de la tarde que te estoy grabando este video. Ok, vamos a pasar al mapa de cizalladuras y lo que te estaba mencionando. Miren, toda esta área de cizalladuras está influenciada por la baja en altura que te estaba mostrando en la imagen del satélite. Esta que tenemos acá, vean cómo hay una rotación, pero esta baja no se representa en la superficie. Esta baja está induciendo toda esta área de cizalladuras. Y donde se encuentra nuestra onda tropical, pues los vientos son favorables para que esa nubosidad que tiene esta onda tropical se mantenga compacta y se mantenga organizada para que no se despeine. Por tanto, esta amplia zona va a continuar su avance hacia el oeste y la vamos a estar monitoreando. Para las próximas 24 horas, las tendencias son, obviamente, al correrse la baja fría hacia el oeste de la península de Yucatán, pues mejoran las condiciones de vientos en la atmósfera superior en el occidente del Mar Caribe. Y aquí tendríamos entonces localizada al sur de Haití nuestra onda tropical en avance hacia Jamaica. Esta va a ser una situación bien parecida a Rafael, lo que se espera con respecto a la ciclogénesis. Una ciclogénesis larga, un proceso de formación ciclónico lento que nos va a tener en jaque por unos cuantos días. De continuar esta situación, pudiera ser que mañana ya tuviéramos zona de investigación. Una vez que pasemos a la zona de investigación, obviamente van a regresar las transmisiones en vivo, donde te voy a estar explicando de una manera más detallada y vamos a estar interactuando muchísimo más. Ok, temperaturas del mar, no tan calientes como con Rafael, pero fíjense en el contorno, 29 grados de temperatura. Este es el contorno de los 29 grados. Mírenlo acá, suficiente combustible para tener otro organismo fuerte y otro organismo poderoso, tipo Rafael, tipo Milton, en dependencia de cuánto logre él compactarse, qué intensidad logre agarrar, cómo estarán los vientos en la atmósfera superior y si hay una configuración en la atmósfera como la que tuvimos con el huracán Rafael. Así que es una situación que tenemos que observar. Y para terminar el video, vamos a hablarte de las temperaturas, el frente frío que nos va a estar dando un refrescamiento en las temperaturas. Vamos a achicar un poquito el mapa para poder tener completo el slider a disposición. Vean acá, como te estaba enseñando ayer, algún refrescamiento en las temperaturas. Colores amarillos y anaranjados son temperaturas no tan fuertes. Los colores verdes son ya temperaturas frías y estos colores azules y azul cielo ya corresponden a la nieve, que eso no tiene nada que ver con el sur de la Florida ni con Cuba. Estamos en el 14 de noviembre, avanzamos en el tiempo 16 de noviembre. Vean, temperaturas incluso de 60 a 59 grados. Temperaturas ya frías, 66, 64 grados. Temperaturas frías, 66, 67 grados. Para el 18 de noviembre. Seguimos avanzando en el tiempo y miren, esta masa, este color verde, corresponde a una masa de aire ya mucho más fría que se encuentra sobre el sur de la Florida. Vean cómo avanza completamente el frente frío y vean la división perfecta de el aire frío con el aire caliente. Acá el aire caliente y acá arriba el aire frío. Aquí perfectamente está localizado nuestro frente. Pero quiero que vean algo curioso en esta imagen que incluso a pesar de ser de contorno de temperatura se llega a apreciar. Y es, vamos a colorearlo en negro, y es esto que está acá. Este punto que está acá que lo van a ver moverse en esta dirección. Y eso no es más que nuestro sistema tropical. A medida que la alta presión va avanzando hacia el este y le cede el espacio, nuestro ciclón tropical, nuestro posible ciclón tropical, se estaría enganchando a esta onda y estaría avanzando por delante del frente frío. Mírenlo acá. Vean aquí cómo el puntico se va moviendo y esto correspondería a nuestro sistema ciclónico. Vean cómo pasa bien cerca de la Florida. Recuerden que esta es la predicción del GFS. Y vean las temperaturas, cómo descienden posterior al paso del sistema. Y ya una vez que entra la masa aéreo frío mucho más sobre el continente, vean temperaturas incluso de los 52 grados. Estamos hablando ya que estos son temperaturas con valores entre los 10 y los 15 grados aproximadamente. Y vean cómo penetra completamente las temperaturas sobre los 65, 66 en el occidente cubano. Esto que iba a daría a unos 18, 19 grados Celsius aproximadamente. Y en la Florida descendiendo la temperatura. Vean cómo el color verde ingresa hacia el sur de la Florida. Descendiendo la temperatura, valores de 51, 54 grados frío. Esto sería para el 23 de noviembre. Y persisten las temperaturas bajas, valores de 60 grados en la zona central de Cuba. Estos son valores significativos ya de temperatura fría. Estamos hablando ya que esto sería frío en la zona occidental y central de Cuba. Muchos más frescos en la zona oriental. Vean valores de 61 grados, 49 en la Florida. Eso serían ya madrugadas notablemente frías y persisten las temperaturas frescas. Y ya para el día 25 comienzan a aumentar durante el día las temperaturas. Nuevamente llega un reforzamiento de las temperaturas, de las condiciones invernales. Así que como esto sería para el 26, estaríamos teniendo aproximadamente unas 4 o 5 jornadas de temperaturas frías. Madrugadas bien frías y días mucho más frescos, tanto en occidente como en el centro como en el sur de la península de la Florida. Así que ciclón con frío. Frío con ciclón. Pasa el ciclón primero, viene el frío después. El clima una locura. Cerrando por todo lo alto la temporada ciclónica, vamos a cruzar los dedos a ver qué solución tenemos en este momento con respecto al ciclón tropical, posible ciclón tropical. Por ahora, recuerden, prestarle mucha atención al desarrollo de esta onda tropical y su oscilación por el mar Caribe. Interés para Cuba, interés para la península de la Florida, así también como para la península de Yucatán, sobre todo en su porción este, que deben estar muy atentos a la evolución de este posible sistema tropical. Recuerda, si tenemos zona de investigación mañana, pasamos a formato en vivo, si no tendremos formatos de video como este. Si aún no estás suscrito, por favor, suscríbete. Te invito a que me regales un me gusta para que así YouTube les recomiende este video a muchas más personas y así apoyas también mi trabajo para poderte seguir informando de todo lo que ocurre en el tiempo. Suscríbete, activa la campana, las notificaciones y envíale este video a todas las personas que tengas para que se informen con respecto al tiempo. Yo soy Víctor El Aviador, me despido hasta mañana. Chao, chao.